Yo soy la energía felina, la energía del empoderamiento, la energía que siempre fue tuya y que hoy viene de regreso y te dice, retoma tu trono, vuelve a tu puesto, extingue la duda, regresa a lo que siempre has sabido, que tú eres todo lo que existe, que eres poderoso porque nada hay afuera, que primero no hayas visto y concebido dentro. Creador de tu reinado y fuente de vida, extingue esas verdades a medias, renuncia a discutir con lo que no vibra contigo, atrévete a ir hacia lo que sólo tú sabes que te puede hacer completamente pleno, deja de jugar a juegos que no te pertenecen, pues tú no eres su creador ni resuenas con ellos, en lugar de alimentar lo que no es tuyo, reconoce y enfréntate a tus miedos, observa cómo lo que te limita son las creencias de impotencia con las que resuenas, empodérate y retoma fuerza, allí en lo intolerable de lo que has vivido, no pierdas tiempo y energía buscando convencer a quien habita en la realidad de otros reinos, si alguna frustración pasada te sigue provocando enojo, canaliza su energía para un propósito más elevado, di no a lo que no va contigo, aléjate de lo que te resta energía, en lugar de distraerte dando fuerza a realidades de vibraciones menores, aduéñate del destino que te pertenece, y si sientes que lo has perdido, no te muevas sin antes verificar el rumbo del camino que te regresará a tu cetro, encuentra el norte en lo que haga eco con tu melodía esencial, la que sólo tu corazón sabrá detectar, atrévete a soltar esas varas de poder que son tan frágiles como ramas, si te concentras en lo esencial no caerás en trampas, busca en tus reenergizantes vitales, más que la energía de lo que te alimentas es la razón por la que te sientes atraído a ello, y la intención con la que le des entrada será lo que te pondrá en posición de fortalecerte o debilitarte con lo que ingrese a tu cuerpo, una vez que actualices tus reglas y aquello que en tu cuerpo y mente entra y no entra, no te enredes en pormenores, pon cada cosa en su lugar, observa lo que recibes como una consecuencia de tus acciones y lo que se opone a tu verdad personal, como la oportunidad de dejar surgir de nuevo tu voz interior, sorpréndete al escuchar rugidos no expresados que acallados permanecen dentro, para que en el momento en que tomes conciencia de ellos, salga a tu encuentro la fuerza de lo cierto, a través de tu expresión auténtica, recuérdate el poder de tu realeza, y una vez que la hayas liberado, escucha tu voz interior, si no la has expresado, haz que ruja hasta que sea capaz de hacerte recordar quién eres y para qué has venido, cede a la tentación del esfuerzo como el medio para hacerte poderoso, recuerda que el poder que se ostenta en la tierra, se sublima ante el poder del espíritu, retoma contacto con las prácticas que te conectan con conciencias más elevadas, y radia con su luz, tus deseos más nobles y auténticos, si fuera no existe lo que deseas ver, aprovecha la oportunidad, conecta con tu interior, y conviértete en su creador, sé el motor de lo que quieres experimentar en el exterior, convéncete de la fuerza que cada emoción que sientes te da o te resta, da paso al amor, deja que tu corazón estalle, reaviva tu fuego interior, permite que tu pasión por la vida energice cada una de las células de tu cuerpo, por un momento, cierra los ojos y desplaza tu conciencia hasta las estepas africanas, impregnadas por la fuerza felina, respira y absorbe su energía, hazte uno con el felino de poder que ante ti se presente, impulsado por su vigor, lleva el hervor que corre por tus venas de regreso a tu corazón, y cuando en el interior de tu centro más magnético, sientas como si se hubiera producido un punto máximo de ebullición, prepárate para hallarme allí, en medio de la explosión que provocará en ti el retomar contacto con tu fuerza interior. A ti que me llamabas, a ti que me querías encontrar, es adentro, en tu centro sagrado, y no afuera, donde me hallarás, siénteme como un fuego en pleno estallido, descúbreme en el caldero de emoción que se derramará, cuando en total certidumbre por tu poder personal, te sientas inundado por esta energía, recuerda a través de ella el timbre del linaje felino que portas contigo. Retoma el fuego sagrado de tu corazón, y conectado con tu tercer ojo, proyecta realidades a la altura de la familia de luz de la que procedes, que aunque no veas, te sostiene aguardando el momento en que te vuelvas a levantar, para regresar a tu lugar, el sitio que nadie más que tú puede ocupar. Y una vez que estés allí, goza del poder que emana de tu propia fuerza, disfruta y luce con el brillo de tu melena de luz, la energía que está disponible en ti y para ti. Con tu testimonio, recuerda a los demás la belleza que se produce en el instante mismo en que surge el majestuoso empoderamiento de aquel que se deleita en la experiencia de la presencia yo soy. Porque es así, y así siempre será. Más que lo importante de cualquier figura exterior, lo que te hace poderoso es lo inquebrantable de tu determinación, la potencia de tus convicciones y creencias, tu fiereza para pararte y defender tu verdad, así como lo magnético de tu presencia, que es consecuencia del amor de tu ser. Yo soy el poder que llevas dentro y tú todo aquello con lo que te encuentras y reconectas. Con amor, el espíritu felino a través de la energía del león blanco. Con amor, el espíritu felino a través de la energía del león blanco. Gracias por ver el video